El deporte se hace con cultura, porque así lo quiere la socialización. Seremos grandes, seremos buenos, seremos mi tregan campeón. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquive todas las trampas de oso. Para mí Mitre es todo, por lo que vivo, por lo que respiro, aparte de mis hijos, de mi papá y de mi abuela, para mí Mitre es todo. Mitre es lo más grande, lo más humilde, lo más legal que hay en el fútbol. Para mí el fútbol es más que un deporte, es como un hobby, es una pasión, por así decirlo, una pasión. Es lo más lindo que me tocó vivir, digamos, lo disfruto mucho. Estoy demasiado satisfecho en mi vida de poder vivir del fútbol. Simple, simple, siempre sigo así. El fútbol es lo primordial para mí. Es una pasión que no se la podría explicar, madre mitre. Bueno, el club siempre fue del barrio, ¿no es cierto? Acá se formó así, jugando la pelota en el frente, donde estaban los viejos monoblogos, donde está el hospital San Bernardo, donde tenían las canchas ahí. Ahí se juntaban y se empezaron a hacer, juntarse y empezaron a participar en campeonatos. Y ahí empezaron a hacer, a formarse el club, ya ponían para, juntaban platitas para el viaje, para que las camiones, para el viaje. Y así fue formando, 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 hasta que, lo que es ahora mitre. Mi trabajo es zapatero. Y lo que más me gusta de mi trabajo es que se sientan cómodos los chicos. Y el fútbol me gusta mucho, no tan solo por la plata, sino porque me gusta, me gusta y no sé, estaría hasta que yo diga, basta, ¿no? Acá es tu segunda casa. No podés negarle nada a nadie, ni decirle, no, no tengo. Bueno, lo que está a mi alcance, se lo atribuyo a ellos. Para mí mitre es todo. No sé, dejaría todo por mitre. Es algo que no tiene explicación. Algunos dirían, no, va a la cancha y gritas un gol, pero para mí es más que un gol. Para mí mitre es todo. Soy hincha de mitre de los 3, 4 meses de vida, desde que mi tío me trajo. Mi tío ya falleció, él me trajo en brazos la primera vez a la tribuna. Y desde ahí no me fui más. Para darte una idea, paso en mitre. Desde las 24 horas debo pasar 18 en mitre y las resto en mi casa. Estoy todo el día acá. Es mi lugar preferido en el mundo. Es donde me siento cómoda. Tengo dos hijos, uno de 11 y la más chica de 5 años. Yo soy hincha de mitre desde que era chiquito, porque mi mamá me traía acá a la cancha cuando yo era chiquito. Tenía 5 o 6 años y siempre venía acá. Esta es mi camiseta favorita, porque esta fue la que me regaló Pellini. Porque él me la regaló cuando fue mi comunión. Mi máximo sueño es ser igual que Pellini. Siento que yo quiero ser igual que él. Así como yo cuando era chico tenía un referente, yo creo que él ve el referente acá en el plantel de primera. Y bueno, justo soy yo, pero nada, una relación con él de amistad. Ya nos hicimos bien amigos y hay veces que viene, entrenamos juntos. Y nada, también, el mismo consejo, que disfrute, que trate de disfrutar el puesto, porque es un puesto muy especial. Yo siento por él muchas cosas. Es un amigo que lo tengo desde que llegó acá. Entrenamos juntos, es todo. Es por así decirlo como mi hermano. Gracias. Gracias. Es un genio. Mi piel y mi sangre la llevo pintada de rojo y amarillo. Y bueno, como lo tenemos, corren la sangre como lo tienen en la piel o no. Así que bueno, casi todos los que son hinchas de Mitter tienen algún rojo o amarillo en la piel. Todo. Que eso fue mucho, mucho sacrificio llegar a tener todo lo que tenemos, cancha. Y eso se hace con los socios, cuidando al club. Que aporten sus granitos de arena. Si no queda para ellos, va a quedar para su hijo. Y que el club se hace grande así con los socios. Toda mi familia, somos nuevos hermanos, todos son de Mitter. En serio, por eso es una pasión que ya de año. Y bueno, estoy quedando solo, me están dejando los amigos. Bueno, ya me llegará la hora. Y quiero dejar un buen recuerdo. Ojalá tenga el gusto ese que les digo de ver a algún chico en la primera. Y mirá, tenemos muchas expectativas. La primera fecha nos fue bastante bien, más allá del resultado que empatamos. Pero bueno, yo calculo que a transcurso del campeonato vamos a ir a acomodarnos. Y ojalá que seamos protagonistas una vez más. Y lleguemos al objetivo que tanto queremos. Como siempre, el ascenso. Que nos vaya bien, que sé que nos va a ir bien. Todos los años apuesto lo mismo. Y nada, que se nos reconozca como el cuarto más grande que es lo que somos. El cuarto más grande de Sal. Venían y hacían para... Gritaban peche, mitre, peche. Y quedó peche, mitre, nomás. Y de ahí me dicen, a mi hermano, a mí me dicen peche, mitre, nomás. Me quedó ese peche, mitre. Pero ese de unos tíos que gritaban. Peche, mitre, peche, mitre. Ahora estamos todos. Vamos a salir seguros. Abajo, no dudamos. Primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros. Muy bien. Fíjate que se adelanta la primera detenada. Sorprende. Vamos a ganar, muchachos. Metiendo, siempre metiendo. Con mucho huevo y mucha orden. ¿Estamos? Vamos con todo. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo. Si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, no sé suerte, la caridad más impresionante, si a mi regreso ya no corro, le subieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento, hasta mis sueños se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar. Ponen un poquito más de huevo, ni más de falta. Esta es la cumbia de los trapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!